La ex hacienda sangana de propiedad de la familia Mesones Muro, ubicada en la Sierra Alto Andina de Ferreñafe, a 2.063 metros sobre el nivel del mar, de población fervientemente católica, año tras año vienen llevando a cabo la tradicional festividad religiosa en honor a la Santísima Virgen María, patrona de este pueblo. Desde mayo, los actos celebratorios se inició el primer día y durante todo el mes con la novena de la Virgen, en el horario de 7 de la noche, con el rezo o santo rosario, siendo el día central el día 31 de mayo. Fueron los señores hacendados que para darle mayor realce a la festividad, por la década de 1930, logran la participación de la banda de músicos del Icupis. En la mayordomía por parte de la hacienda, la señora María Mesones habría sido una de las personas que más tiempo estuvo al frente, cumpliendo con esta responsabilidad hasta sus últimos días. Continuaron en los siguientes años, hasta el fin de la hacienda, los señores don Alberto, don Evaristo, don José María Mesones, don Remigio Carmona, el señor Héctor Genaro Sandoval Céspedes, entre otros, que han permitido la continuidad de esta costumbre a la fecha. En esta ocasión, realizando la tradición de homenaje a la Santísima Madre en su medio año, la hermandad de la Virgen María, residentes en el departamento de la Mayeque, tuvieron la brillante idea de realizar la ceremonia religiosa en la Iglesia Santa Lucía de la provincia de Ferreñafe, cuya mayordomía estuvo a cargo de la devota señorita Carlota Mendo Pomachari. ¡Felicitaciones para ella! A continuación, veremos pasajes de lo acontecido el 30 de noviembre del 2014. ¡Felicitaciones para ella! ¡Felicitaciones para ella! ¡Felicitaciones para yo! que esté con ustedes. Celebramos esta misa en honor a la Virgen María de Sangana. Ofrece Carlota Mendo Komachari, que vive y reina contigo en la humildad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con qué cariño se habrá preparado nuestra mamá para cada uno de vosotros. Con cuánto cariño, con cuánto amor se prepararía la Virgen María. Todos nosotros que comenzamos este camino de conversión a la luz que llega para que vivamos siempre en ese constante espíritu de conversión. Roguemos al Señor. Mortvia y el Final Partiendo a los hombres de su cariño. A ver que vendrás, a ver que estarás, partidos de los atados del Señor. Demos gracias al Señor, Jesús y Dios. Señor, santo es el Señor. Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. ¡Vamos! 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 Desde Clem y Martín Y esta tarde, así iniciamos, para el Sanito la Virgen María, nuestra madre. Y esta tarde, así iniciamos, para el Sanito la Virgen María, nuestra madre. Y esta tarde, así iniciamos, para el Sanito la Virgen María, nuestra madre. Y esta tarde, así iniciamos, para el Sanito la Virgen María, nuestra madre. Y esta tarde, así iniciamos, para el Sanito la Virgen María, nuestra madre. Y esta tarde, así iniciamos, para el Sanito la Virgen María, nuestra madre. ¡Gracias! ¡Gracias a ti! 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 Música 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 Música